Hola que tal amigos, bienvenidos otra vez en esta ocasión vamos a aprender como tocar un tema que me han solicitado en los comentarios es la del cometa de céleba negra ahora la melodía está fácil estamos en los tonos de la mayor y mi mayor ahora vamos a empezar con la melodía está relativamente fácil y se repite varias veces de esta manera una vez más y aquí viene la segunda parte ahora esto mismo se repite una octava más aguda y se repite, se repite ahora lo bueno de esta música de esta canción que digan es el solo es una improvisación que no pude descifrar pero les voy a enseñar un solo muy sencillo y fácil con dos figuras que si se distinguen mucho en esta canción y el solo va a ir de esta manera ahora es la primera vuelta una vez más un poquito más dentro perdón ahora en la segunda vuelta lo repetimos y aquí cambiamos y para terminar y básicamente ahí está la canción amigos entonces vamos a tocarla con la pista y a ver cómo nos queda chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, aquí es la canción del Cometa, de Salva Negra. Ojalá que les haya gustado. Como les dije, pueden usar este solo como una base y de ahí pueden cambiarle a la manera de ustedes. Ojalá que les haya gustado. Denle un like y hasta la próxima.